El día de hoy Un juego de botas, un bar de botas, la Ego, originales del restaurante Mamatoya. Muy bonitos. El restaurante Mamatoya donde está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Uy! ¡Uy! Sí, son millones Son millones ¡Mmm! 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 Y este es naranja Y este es naranja ¡Listos ponelos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.